Ay, niño No te encuentro Solita por la calle Yo me siento Ay, enamorado Yo me siento Ay, triste solo Yo vi Yo ba Cada día yo te quiero ba Yo vi, yo ba Cada día yo te quiero ma Yo vi Yo ba Cada día yo te quiero ma Yo vi Que no me importa Que la distancia, ya no se pare Yo voy contándome de ti Que no me digas, ay paraguayayayay Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Chau, 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 chau.